Unas 10.000 personas que iban a participar como voluntarios en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, 12.5% del total requerido por el comité organizador, han renunciado. La reducción de voluntarios es otro de los obstáculos a los que tiene que hacer frente a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, tras posponerse durante un año por el COVID-19, que mantendrá al menos hasta el 20 de junio, el estado de emergencia vigente en la capital y otras 10 prefecturas. Celebrar el evento deportivo internacional en esta circunstancia sería inusual, dijo en una sesión parlamentaria el principal asesor del comité de expertos que asesora al gobierno sobre la gestión de la pandemia, el doctor Shihiro Omi.